Nos hemos deleitado este fin de semana largo con esta curiosidad de la conmemoración por adelantado o por atrasado a los fines de configurar fines de semanas largos. Hemos leído con deleite una nota que salió en el diario Clarín con un interesante título acerca del legado de Don José, ¿no es cierto? Y por eso estamos en comunicación con un hombre al que yo en particular respeto mucho. Alguna vez hemos compartido alguna charla en la Asociación Sarmiertina de Buenos Aires que es Ricardo de Tito, un historiador extraordinario de estos tiempos de la Argentina. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Eduardo? Buen día. Mucho gusto y gracias por este llamado y los elogios también, por supuesto. ¿Qué tal? Buen día Ricardo, un gusto tenerte acá con nosotros. Hola Diego, mucho gusto, encantado. ¿Qué tal? Bueno, qué interesante volver sobre aquellos temas que parecen estar consolidados, como el legado sanmartiniano. pocas frases han sido utilizadas respecto de San Martín tan claramente como el legado sanmartiniano, que va desde las máximas a su hija, que va a partir de ese, digamos, reglamento que le impuso a los granaderos. Pero bueno, Ricardo, ¿qué es lo que vos creés que representa San Martín para nosotros? Bueno, mejor que cualquiera, vos sabés, igual que toda la audiencia, que lleva el título honorífico y muy bien ganado de padre de la patria, ¿no? En realidad yo quisiera que esa definición, que de un modo suena como muy pomposa, y que yo agregaría que digamos que habría que ser un poquito menos chauvinistas y darle la dimensión americana que corresponde a la gesta y no sentirlo tan como nuestro, ¿no? Porque, por ejemplo, cualquiera que camina por Perú sabe que San Martín allá es tan importante como para nosotros, ¿no es cierto? Y ni que hablar en Chile, donde a pesar de ciertas desavenencias, está clarísimo que el triunfo de Maipú fue definitivo para consolidar la independencia chilena. Entonces, pero ¿cuál es el legado de don José? Que lo traté de ese modo un poco coloquial, como para humanizarlo y bajarlo un poco del pedestal, en el que lo tenemos siempre con ese gesto exclusivamente militar. A mí me da la impresión de que hay un punto que es la combinación entre la seriedad de, digamos, de tener proyectos y las construcciones estratégicas que se realicen para concretarlos. Y que aquí hay algo en lo que se combina lo militar con lo político, con lo ético, con lo organizacional, tan de moda ahora, con las palabras como emprendedorismo y ese tipo de cuestiones, o management, en el que encontramos el liderazgo, el liderazgo, digamos, reunido alrededor de una personalidad sobresaliente que a la vez de estar sostenido en un proyecto estratégico, que era el proyecto de la independencia americana, combinado con O'Higgins, con Bolívar y algunos más, ya en un plan previo que llevaba algunos años, la gran reunión americana, con todo lo humano que hace que eso se haga posible. Entonces, la combinación entre tener una estrategia clara y tener un liderazgo, digamos, cercano y capaz de ponerse sobre los hombros semejantes dimensiones de trabajo es lo que a mí me parece que debemos recoger. Porque un poco como termino diciendo en esa nota, si hay algo que la campaña de los Andes demostró es que la improvisación puede ser el peor enemigo de cualquier estrategia, de cualquier política. Y lamentablemente, digamos, ese legado de don José no es aprovechado en el sentido justamente de esto, de evitar la improvisación en la política actual, digo, supliéndola por planes serios, por compromisos coherentes, por cumplir con la palabra y por el sustrato inevitable que es lo único que a lo largo del tiempo puede sostenerse de una personalidad, o sea, de que puede recogerse en el sentido estricto, sin anacronismos, que es la ética. Y la ética de San Martín queda palmariamente demostrada tanto en Guayaquil, ya que lo nombramos vos hace un ratito, en saber dar un paso al costado cuando las condiciones no son las ideales para continuar un proyecto propio, como después su política de no involucrarse en resichas internas cuando, digamos, el conflicto entre federales y unitarios se pone ardoroso y San Martín evita tomar partido más allá de amistades personales con las que podía cumplir. Bueno, entonces, en pocas palabras, el legado es eso, tener proyectos, saber defenderlos, pero armar los equipos y trabajar con la gente dispuesta a participar de ese proyecto en un sentido colaborativo, solidario, ético, humano. Y yo creo que muchas veces lo tenemos a San Martín mucho más como un estratega militar que como un conductor global, político, social, económico, que fue lo que hizo posible que tuviera éxito en su propósito. Ricardo, me encantó tu artículo de este domingo en Clarín y me gustó mucho esta síntesis apretada que tuviste la diferencia de hacer acá en nuestro programa. Yo siempre digo que San Martín, digo, no porque yo lo diga, digo, estoy convencido, me parece que San Martín tiene eso, que nosotros, el bronce a veces nos impide ver la dimensión humana que es extraordinaria y fabulosa. Yo soy muy seguidor de Ricardo Rojas cuando él dice que su gloria más grande tal vez estuvo más allá de haber dominado la montaña, el océano, haber combatido contra uno de los ejércitos más poderosos de la Tierra de entonces, sino en haber sabido cuál era su lugar, su rol, su posición, ¿no es cierto? Asumir lo que muchas veces, bueno, y ser un hombre público, algo que tal vez se dimensione poco en esta época y creo que vos nos has traído, nos traes, quiero decir, no te estoy despidiendo, al contrario, nos traes esa dimensión humana del líder político, que parece mala palabra, sin duda, San Martín fue un gran líder político, un hombre de Estado, lo demostró cuando empujó la independencia, cuando estuvo a cargo de la gobernación de Cuyo, después cuando la campaña libertadora lo lleva al Perú, y hasta esa dimensión de cuando elige retirarse, ahí se pudo dominar además a sí mismo y evitó esa tentación en la que otras grandes figuras de la historia mundial no pudieron cuando el triunfo, cuando los oropeles y la gloria militar les presentó en bandeja de plata la posibilidad de convertirse en tiranos y San Martín estaba muy lejos de aquello, ¿no es cierto? Bueno, sin ir más lejos y sin entrar en una competencia de sureños contra norteños, es evidente que su actitud contrasta con la de Bolívar, que se plantea como una especie de Napoleón americano y que no duda, no vacila en autotitularse de dictador de la Gran Colombia, ¿no es cierto? pero justamente San Martín esos son gestos de una importancia pero no solo de renunciamiento personal sino como vos decías recién, políticos. Él tiene claro, por ejemplo, dos días antes de que empiece a funcionar el Congreso de Tucumán se firma el Tratado de los Cerrillos en el norte que pone orden en un lugar en el que había desorden entre las fuerzas regulares que manejaba Rondón y los gauchos liderados por Güemes y San Martín se da cuenta de que a eso hay que ponerle coto a esa situación y es él el que impulsa el acuerdo que realmente es definitivo para para el funcionamiento y el inicio de las sesiones del Congreso o sea la frontera norte después en la frontera este uno generalmente se olvida este detalle siempre hablamos de los realistas y hablamos de los españoles y nos tenemos en cuenta que ahí había otros realistas eran los portugueses que estaban acosando la frontera oriental San Martín no se pelea con Artigas San Martín perdón evita entrar en conflictos abiertos porque sabe que Artigas está cumpliendo en ese flanco un papel muy positivo al frenar los avances este lucitanos que digo para la gente los oyentes que no lo tienen claro en enero del 17 toman la ciudad de Montevideo o sea ocupan la banda oriental era una amenaza cierta no 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 figurativa después este su su promoción de Pueyrredón este como director supremo es una movida política extraordinaria para tener un hombre de absoluta confianza en el poder central de Buenos Aires entonces esto que hace que crea un escudo yo digo que hay como un tripo de cuatro miembros Güemes en el norte Pueyrredón en Buenos Aires Artigas a pesar de sus disidencias en el oriente y él en Cuyo que San Martín de algún modo como un gran titiritero logra poner en orden para que el congreso sesione y declare la independencia sin ese escudo probable que la independencia no se hubiera declarado el gran político de la independencia de las provincias unidas es San Martín y hay que tenerlo bien claro esto él es el que articula la posibilidad de que el congreso sesione y declare independencia carta indispensable para que él iniciara su campaña porque no tenía lógica iniciar el cruce de los andes y no iba en nombre de un territorio independiente como las provincias unidas entonces ahí es un poco esto que vos decís la ambición personal sí perdón sí no no ahí quería preguntarte porque es muy interesante ese ese juego de los cuatro los cuatro personajes que van a manejar los frentes sí que ante los cuales se planta la revolución y muchas veces digamos la jerarquía militar de San Martín que es un digamos uno no exagera cuando habla de uno de los grandes militares de la historia americana sino el más grande militar de la historia americana por sus condiciones pero eso le ha ido en mella de lo que fue su estrategia política donde uno ahí lo que descubre y a esto va a la pregunta es que San Martín verdaderamente tenía en su cabeza un mecanismo de relojería donde con toda claridad sabía qué engranaje mover para que todos los demás se movieran al unísono y por eso puede plantar la revolución ¿no? se puede plantar la independencia en 1816 cuando era lo único que quedaba en pie de las revoluciones americanas es decir ¿por qué crees más allá del efecto del gran militar que se ningunea un poco este carácter de estratega político que San Martín tiene y que digamos imagino a Diego que está absolutamente de acuerdo con esto en el sentido de que es el gran carácter de San Martín donde lo militar se convierte en instrumental frente a la estrategia política que es la idea madre Mirá hay un detalle que pocas veces se tiene en cuenta si vos te ponés a pensar en cuántas batallas participó San Martín vas a ver que esto de que siempre lo tenemos como gran estrategia militar digamos en los campos de batallas no tuvo digamos él evitaba pelear él llegó a a Perú y trata por todos los medios de que no haya un enfrentamiento con derramamiento de sangre en Chile son tres batallas Chacabuco Cancha Rayada y Maipú digamos como batallas en un sentido en territorio argentino o actualmente argentino el combate de San Lorenzo es un combate menor y no participó de ningún otro entonces la gesta del cruce de los Andes es extraordinaria y yo creo que él debe haber abrevado en el cruce de Napoleón de los Alpes cuando invade Italia que él estaba en esas épocas en España seguramente debe haber aprendido de esa experiencia hace que nosotros lo pongamos ahí arriba en el plano militar y ojo en esto hay una construcción que se le dio especial importancia en 1950 cuando fue declarado el año del libertador y de algún modo Perón y las fuerzas armadas se adueñaron de la personalidad de San Martín como un militar y esto después se trasladó a la educación porque si vos mirás cualquier manual de los que utilizamos nosotros durante años el Capeluz el Estrada el que fuera la declaración de la independencia es un capítulo el cruce de los Andes es otro Artigas prácticamente no existía y después se hablaba de las republiquetas en el norte y los gochos de Güemes como un fenómeno aislado curioso particular y no se ve que eso es parte de un todo sistémico articulado en el que San Martín tuvo claro todos esos frentes a la vez y por eso hay que subrayar su visión política ¿por qué? porque la estrategia vuelvo a la idea principal la estrategia de la independencia americana se basaba sobre un plan político político militar por supuesto había que enfrentar a los realistas pero puesto a saber en realidad la cantidad de batallas concretas en la que San Martín participó en forma personal fueron escasas y yo tengo para mí que siempre trató de evitar el derramamiento de sangre de americanos porque él sabía que en el fondo la mayoría de los que estaban peleando no eran españoles hispánicos y aunque lo fueran tampoco digamos tenía un interés de aplastar a los enemigos como lo demostró en todas las negociaciones que hizo en Perú para lograr el desplazamiento del virrey entonces ahí se ve la dimensión del político del político militar de un político que obviamente oficia como general de un ejército multinacional en su caso pero bueno sí a mí me parece muy importante y justamente esto de que haya por ejemplo Güemes era una personalidad bastante indómita no era un tipo fácil Artigas ni que hablar o sea estamos hablando de gente y Puerredón también era un hombre digamos ya de una trayectoria importante había sido héroe ya en las invasiones inglesas diez años antes no era tampoco un muchachito entonces Belgrano en el ejército del norte con el que él aunque no se sabe nunca nunca se ha logrado constatarlo de Yatasto pero obviamente que tiene una extraordinaria relación con Belgrano que lo aprecia mucho entonces estamos hablando de personalidades de alto nivel entre los cuales él sobresale él sobresale él se pone por encima de todos de las variedades de las personalidades por ejemplo el tema Rondo Güemes es interesante porque Rondo era un militar de formación profesional de carrera había pasado buenas y malas tanto en la toma de Montevideo como en el norte mientras que Güemes era llamémosle así entre comienzos un aristócrata caudillo salteño y bueno y San Martín logró entenderse con todo entonces esto lo pone en un lugar para mí como gran articulador como gran titiritero de la independencia de las Provincias Unidas y después de Chile como por ejemplo cuando se le ofrece el protectorado y él lo deja a O'Higgins en esa posición una actividad una actividad una actitud magnánima bueno nunca se quedó con los honores y además tuvo que responder a acusaciones miserables como que bueno quería ser el gran el emperador José de los Andes todo tipo de diatribas como es lógico digamos bueno entonces este es el perfil para mí del gran político que tenemos que rescatar y en lo que creo que hubo una construcción y un apoderamiento de esa figura de militar un poco tendenciosa plasmada después en las estructuras educativas que mostraban todo ese proceso como una especie de mosaico en la que cada uno andaba por su lado en vez de como un movimiento de piezas articuladas o de una situación geopolítica global siempre vimos las cosas como fenómenos parcializados y no como una sola estrategia esa estrategia es la estrategia que encarna San Martín no lo encarnó Belgrano no lo encarnó Pueyrredón sino como aspectos o como instrumentos de ese plan general que era San Martín el que lo tuvo siempre en su cabeza y lo que le permitió triunfar si pensamos que él arriba se embarca entre 1812 y 1813 y termina su campaña en 1822 son 10 años una década en la que él cumple el objetivo que se había planteado y para eso hizo múltiples cosas enorme cantidad de cosas desde el regimiento de los caballos que después termina con Lavalle peleando en el Ecuador a las órdenes de Bolivia claro bueno querido Ricardo ha sido un enorme gusto y sobre todo incentivamos que sigas en esta búsqueda de aspectos novedosos de lo que ya sabemos porque nos ayuda mucho y espero que pronto podamos encontrarnos personalmente para tomarnos un cafecito los tres acá Diego me hace que sí con la cabeza para poder seguir indagando en estas cuestiones de la historia donde yo quiero rescatar algo que vos siempre haces muy bien que es que enfrentas la historia con la verdad aunque esa verdad a vos no te guste o te resulte incómoda pero sos un respetuoso extraordinario de la verdad de los hechos de la contundencia de los hechos y eso quiero destacarlo porque a veces no es lo que ocurre con el común de los historiadores así que muchísimas gracias Ricardo por habernos acompañado y seguramente a lo largo del año te seguiremos molestando con todo gusto te agradezco tus palabras y simplemente agregar quien manipula los hechos quien no busca la verdad en realidad está haciendo una utilización de la historia no está trabajando como un historiador está utilizando la historia con otros fines y eso lamentablemente lo hemos visto repetidamente en los últimos años compartimos plenamente Ricardo gracias por acompañarnos esta mañana y por tus reflexiones un abrazo un abrazo grande y estamos en contacto en cualquier momento cuando ustedes bueno hemos charlado con Ricardo de Tito historiador argentino y un hombre que siempre nos hace reflexionar Cazadores de historias Eduardo Lázaro y Diego Barovero Nace una flor todos los días sale el sol de vez en cuando escuchas aquella voz como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés te tira atrás te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá la libertad siempre la llevarás dentro del corazón te pueden te pueden corromper te puedes olvidar pero ella siempre está no 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 Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro a mi corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos, que se fueron los que están en prisión Hoy desperté cantando esta canción, que ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez más Bueno, es el momento musical que tenemos siempre aquí en Cazadores de Historias Estamos nada menos que con Mercedes Sosa, con Charlie García, nada menos Aquí estamos entonces con Eduardo Lázaro y con Diego Garovero y seguimos de esta manera Bueno, magnífico, la elección del tema, como siempre, nuestra producción se luce Hoy nos hace escuchar a Mercedes Sosa, además, cantando precisamente por la libertad Acabamos de escuchar la intervención que la verdad que celebramos Otro gran acierto de la producción, haber elegido a Ricardo de Tito para hablar hoy Sobre San Martín, los dos, Eduardo, habíamos coincidido en que la nota del fin de semana En el Clarín era magnífica, pero nuestra producción, además, hizo el esfuerzo de invitarlo a de Tito Y conseguirlo y que estuviera acá con nosotros, a quien admiramos y queremos mucho Y respetamos, como decías vos muy bien recién Es así Y te voy a arrojar una pregunta, así, insospechada, querido amigo Diego, ¿vos te considerás sanmartiniano? Sí, 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 absolutamente, absolutamente Y además, mirá, la pregunta con introducción que le hice a Ricardo Tenía la trampa porque a mí siempre me apasionó el rol político de San Martín Y la suerte de que un historiador, bueno, otros también, pero en este caso Alguien tan versado en historia con todos los pergaminos académicos en el tema y en el campo de la historia Que compartiera esa visión, que yo creo que se ha exagerado, la que él también señaló La beta militar de San Martín como que fue utilizada también, de algún modo, con un sentido político Vos y yo pertenecemos generacionalmente a ese rango de ciudadanos que nos formamos en tiempos de la inestabilidad política y democrática Cuando los regímenes militares eran muy largos Con lo cual, el aspecto castrense de la gesta sanmartiniana siempre fue exacerbado Mientras que yo pienso, y creo que acá tuve la suerte de que Ricardo también coincidiera con esa visión Creo que es fabuloso el aspecto de estadista y de político de San Martín Creo que es lo que le da además esa carnadura superior Todavía más importante que la gloria que le otorgó el triunfo en el campo militar Sin duda, no hubiera logrado San Martín hacer lo que hizo militarmente Si no hubiera tenido esa visión completa de la circunstancia Y además, tiene algunas condiciones de carácter que lo hacen un personaje verdaderamente notable Porque uno piensa, vale recordar pocos aspectos biográficos pero muy fuertes Él entra al ejército español a los 11 años Claro, muy pequeño Yo lo charlaba ayer con mi hija Clara que tiene 10 años y dice Sería como si yo el año que viene entrara al ejército Claro, ahí uno toma conciencia de lo que eso significaba Un hombre que guerrió mucho en Europa Me abrió la cabeza esto que dijo Ricardo respecto de que él aquí apostó a pelear poco A pelear poco Porque él peleó en el norte de África Contra los moros, peleó en el sur de Francia contra los revolucionarios franceses Se peleó en Portugal contra la alianza entre portugueses e ingleses Después peleó contra los franceses que habían invadido España Incluso hay una anécdota que es de esas cosas curiosas Es la del... ¿Cómo se llama? Haber peleado bajo las órdenes de William Bedford El niño sur de Buenos Aires en la albuera Y después, digamos Eso sin duda lo que le dio fue una formidable lectura De lo que era la situación europea Entonces cuando él llega a América Tiene muy claro cuál es la condición Es decir, ahí hay dos visiones que para mí comulgan muy fácilmente Que son la de el protagonista militar que fue San Martín en las guerras europeas Y Belgrano que viene en el XV con su visión diplomática Ya vencido Napoleón Es decir, ahí algo que recordó también interesantemente Ricardo Es que San Martín y Belgrano Que son dos puntales de esto Sin duda Uno y otro se vieron solo dos días No sabemos qué hablaron Conocemos miles de cartas entre ellos Pero lo que es tener un acuerdo básico sobre lo que se quiere Notable, eso es notable Eso es notabilísimo, ¿no? Y después, algo que sin duda lo contrapone a Bolívar Es esta condición de libertador Él cuando va a Chile No busca el poder para sí Y deja que los chilenos nombren a un chileno que es Bernardo Gilles Y cuando va al Perú En realidad asume ese carácter de protector Protector del Perú Lo hace porque la situación política Ante el derrumbe del virreinato del Perú Digamos, empiezan las peleas internas Y está claro que en San Martín El peligro, el temor a la anarquía Siempre fue muy fuerte Entonces esas decisiones que él toma Para evitar la anarquía en el Perú Es de alguna manera lo que él después reprueba Cuando está volviendo Y percibe en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual Y después, vos sabés que En una ocasión tuve el honor De ser convocado por el Instituto San Martiniano de Londres Se llama Instituto San Martiniano del Reino Unido, exactamente Que curiosamente tiene dos socios Que son miembros de la Cámara de los Lores ¡Ah, qué lindo! Dos nobles británicos ¿Te pusiste la peluca? ¿Te pusiste la peluca para estar allí? Usted sabe que yo no tengo que poner peluca Como usted en cualquiera de las circunstancias Que hay que aparecer como serio Así que lo hicimos Pero lo que una de estas personas Era una marquesa Repito que forma parte del parlamento inglés británico Me dijo que ella estaba sorprendida Yo hice mucho hincapié En el renunciamiento de San Martín Porque dice Quien logra disfrutar de los soropeles del poder Es la única seducción que es imposible negar Y que San Martín lo haya hecho Lo pone en un estadio diferente De la mayoría de los grandes líderes Políticos y militares de la historia Y bueno, quizá ahí es donde tenemos ese personaje Que para mí ¿Vos sabés qué? Perdón por la autorreferencia Pero yo fui en la primaria A un colegio Tengo que ir este jueves allí A un colegio del gobierno de la ciudad En aquel tiempo eran del Consejo Nacional de Educación En la esquina de Olleros y Libertador Que se llamaba Granaderos de San Martín Y en cada aula había una frasecita de San Martín Y cuando dice séptimo grado La frase que estaba pintada sobre el pizarrón era Serás lo que debas ser Si no, no serás nada Y ahí es donde uno encuentra el programa de San Martín San Martín no se conformó con lo que podía hacer Sino que dijo, bueno Hay que hacer lo que debemos hacer Y quizá ese legado Siguiendo un poco con esta idea Que nos inspiró el amigo Ricardo de Tito Le recomendamos leer sus libros Porque es un hombre muy apasionado para escribir Así que vale la pena leerlo Y es que no haya leído que lea la columna Que lo tiene ella a mano en el clarín de este domingo Sí, sí, sí Es muy muy buena la observación Digamos, ahí es como que estamos En una perspectiva, por decir así De un hombre que incluso se sobrepuso A sus limitaciones físicas A sus limitaciones intelectuales No era, es decir San Martín era un hombre ilustrado Pero no era un intelectual No Hay que destacarlo Y bueno Es una suerte para la Argentina Que haya nacido en Corrientes A pesar de que ahora los argentinos Que hacemos grieta de todo Hay una disputa Entre misioneros y Corrientes Exacto Para ver Y cuando en realidad San Martín diría Muchachos, soy argentino Déjense de corchar Por supuesto Por supuesto Pero también hace falta Poner estos Estas Estas Grajeas Estas pildoritas Para poder Ver desde la perspectiva Con perspectiva histórica Pero también saber Que a veces Nos enfrascamos Los argentinos En debates Inconducentes Como este Que estás señalando Si San Martín era Según la división Territorial actual Corrientino O misionero ¿Qué importa? Estamos hablando Del hombre Clave En el proceso De emancipación Del continente Sudamericano Nació en territorio Hoy argentino Y sin lugar a dudas El argentino Más ilustre Me parece Que es una Ni mi edad Discutir estas cosas ¿No es cierto? Sí, sí, sí Pero bueno Somos aficionados A esos A esos Desencuentros Y Me parece Que es interesante Vos sabés Que hoy Se ha producido Un hecho triste Porque No hubo Acto oficial Frente al mausoleo De San Martín Por primera vez En 140 años Estoy enterado Sí, estoy enterado Te leí en Twitter Pero Pero algo sabía Porque había una comunicación Oficial Del Instituto San Martín De que se iba a hacer Una actividad Pero no fijaba Ni horario Ni O sea Era como que no había Un programa oficial Que iba a haber Una actividad oficial Pero que no se sabía Cómo Ni cuándo Ni dónde Estas cosas que tenemos Los argentinos Finalmente El acto oficial Se va a hacer O se hizo En San Martín No tengo idea De la hora En el partido De San Martín Pero Hay un personaje Que lo vamos a invitar Algún día A nuestro programa Que es Mario Paso El presidente De fundadores De la patria Decidieron Hacer el acto A las 11 Y vos sabés Y vos sabés que Ahí es donde uno Encuentra El sentido De algunas tradiciones Porque Se hacía El 17 De agosto A las 11 De la mañana Porque coincidía Con las 3 De la tarde De Bulón Surmer De la muerte El momento exacto Si hay que decir Que estuvieron Los granaderos Y que Bueno Estos son Buenos días Para visitar Los rincones San Martinianos Porque Por suerte Hay muchos lugares Que tienen que ver Con San Martín Y que podemos Visitar ¿No? Así que Aprovechemos Aprovechemos Porque además Todo indica Que esta es una semana En el que el clima Son las últimas semanas Del invierno Pero el clima Pareciera que va A acompañar Con lo cual Se presta Para alguna recorrida Alguna visita En la catedral Al mausoleo A saludar Al general San Martín Al soldado desconocido A los otros héroes Que están allí A recorrer Los rincones Aquellos que lo puedan hacer Y que si no Que lo hagan A través de las Actividades virtuales Como las que vos Desarrollás Con frecuencia Las charlas Que creo que En este mes de agosto Has estado dedicando Todos los fines de semana ¿No es cierto? A San Martín En diversos aspectos Así es Vos sabés que Frente a la catedral En el viejo Palacio municipal Ahí donde Estaba Bolívar 1 Bolívar 1 Hay una placa De bronce De la Cámara Inmobiliaria Argentina ¿Le voy a decir Si esto O que tiene que ver? Que recuerda Que en ese lugar Estaba la casa Que el director supremo Juan Martín de Poirredón Le obsequió A José de San Martín Como premio patriótico Por la victoria De Maipú Así que Y está Es lindo Porque en la placa Está El perfil De la casa La fachada De la casa Así que Ahí tenemos Un rincón Visitable Pero está Está bueno Porque ya que Alguien Si quiere ir Hasta la catedral Cruza En donde se juntan Bolívar San Martín Rivadavia Y Diagonal Norte Ya finaliza La Diagonal Peña Ahí tenés La posibilidad De ver la casa Que le obsequió Nada menos que Juan Martín de Poirredón El premio Este Del director supremo De las provincias unidas De ese momento Y que políticamente Como bien dijo Ricardo de Tito Fue una figura Central Clave En el proceso Independentista Pero también Como apoyo Político A la empresa San Martín Del cruce De los Andes Y liberación De Chile Tal cual Tal cual Y vos sabés Que hay una anécdota Divertida Que tiene que ver Con la casa Que es La sede Del Instituto Nacional San Martín Construida ahí En la calle Mariscal Castilla Entre Libertadores Porque cuando Se tomaron Los planos De la casa Original De Granbur Que aún está En pie Allí En las afueras De París La casa Hicieron la planificación Para edificarla Ahí en Palermo Y quedaba Chiquitita Porque es una Casa modesta Entonces Los arquitectos Recurrieron A la calculadora Que no existía En ese entonces Había que hacer La calculadora De esa mano Y la hicieron Un 35% Más grande Que la casa Original Así que Ah, mirá No lo sabía Qué bueno Qué buen dato Uno ahí En Palermo Ve una casa Casi portentosa Y lo interesante Es que cuando Yo he tenido Por suerte La dicha Hace un par De años De conocer La casa Original Ahí a orillas Del Sena Donde San Martín Donde San Martín Se reunían Con todos Los personajes Que lo iban a ver Sarmiento Varela Alberdi Hace poco tiempo Apareció una carta De Carlos Marx En la que alude A una reunión Que tuvo Con el libertador De Alamérica Del Sur José de San Martín O sea que Esa es para hacer Una película De ficción Que se dijeron Hay que escribir Ese guión Rápidamente Qué habrán dicho San Martín Y qué habrán dicho Marx En esa reunión Lo que es Muy interesante Es que La casa Es pequeña Está conservada Es hoy un convento Y es un lugar Sagrado Para la memoria De los argentinos Bueno Se nos ha pasado La hora Querido amigo Como siempre Con cierta velocidad Quique No sé No sé qué tiene Quique para decir La cantidad de mensajes Que han quedado Por agradecerle Bueno la nota Contito Desde ya ¿No? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Sí Sí, sí Nos vamos Y nos despedimos La semana que viene Martes a las 11 Nos reencontramos En Radio Cultura Seguramente ¿No? Eduardo Tenés otra cosa que hacer Quique O vas a estar también ¿No? Sí, sí, sí Un gran saludo A Claudio Nuestro operador A Natalia Nuestra productora Y a los productores Generales De este ciclo José Luis Nos tienen una paciencia Única Los queremos mucho Porque además Se están ganando el cielo Con la paciencia Que nos tienen Natalia Pato Y José El respeto El respeto que les tienen El respeto que los tienen Eduardo y Diego Che, tengan buena semana Igualmente Gracias Buena semana para todos Gracias El respeto que les han den ¡Sinhalo! 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 ¡Sinhalo!